Los Galácticos de Chumbivinca ¡Cherazas! ¡Cherazas a Malvi Anco! ¡Cherazos! Esto es la gran propuesta musical Solamente para ustedes Estas canciones, estas melodías Con la voz de Malvi Anco Y los Galácticos de Chino Producciones ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Elizabeth! ¡Vamos Malvi! ¡Va Malvi Anco! ¡Cherazas a Malvi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Como suena la bandolina! ¡Como suena las guitarras! ¡Y como baila la gente de todo el Perú! ¡Esto es la vainilla! ¡Sentimiento para ti! ¡Para poner a Cristian! ¡Nosos amigos de Cusco! ¡Y para Cusco! ¡Uno! ¡Dame la Bocagua! ¡Acha, cha, cha, cha! Jai no yo viaroundim y mat hechar a dos camis Cai pipa, cai pipa, natcha, nega yaas spor Cai pipa, mai pipa, busca con picture Picasso, mai tas tek confirmation con traigo Guayquilla, 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 guayquilla. Guayquilla, 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 guayquilla. ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros enamorados! ¡Levate la mano, levante! ¡Así como yo! ¡Mai Bianco! ¡En el corazón de todos ustedes, con cariño! ¡Lo decimos los galácticos con mucho orgullo! ¡Claro que sí! ¡Para Breni Guamaní! 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 Guairía, 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 Guairía ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa manchita más alegre en sus casas? ¿Cómo goza la gente hermosa de Puno, a Sándaro y a Miri, a Cibaros, de Cusco, Cicuali, Espinar, Chumbivir, Cascanas? ¡Vamos, Cristian! ¿Dónde está la cebriacita? ¡Arriba en sus casitas! ¡La familia peruana! ¡Cele! ¡Felicidad blanca, cervecita negra! ¡Salud! ¡Felicidad blanca, cervecita negra! 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 Las manos, arriba Los brazos, arriba Las manos, arriba Los brazos, arriba Arriba Ay cervecita, como te extraño cuando te ha de tomarte Es tu mano de cerveza Ay, ay, ay Salud, saludo Vamos, vamos, vamos Vamos, Mayri, vamos, Mayri, vamos, Cristian Sebastián Goza, goza, goza Ay, ay, ay Borracha, ven, niña, ven, niña, ven, niña, ven, niña, ven, niña, ven, niña Mira, cómo estás Amor, chajira, y tus bachas, papás, papás Diga, vale, pelusa Amor, chajira, y tu ch Orto, malta Amor, chajira, y tu macho, papás Amor, chajira, y tu chajira, y tu charola, y tu chajira, vas, papás Pacía, papás, tenis Así sutre, vila Prayri, ya van, jak Waitri Por tu culpa Por tu culpa, Laloito ¿Qué va a ser? Sigo tomándolo Sigo bebiendo Para olvidarte tus presiones Malvisita, tú tienes la culpa por cerarme con Jenny Después con Elizabeth Así que la querías, por los tres ¿Por qué tanta desconfianza? Si sabes que yo te quiero solo a ti, chupinta No, mamá, me encanta, le encanta Le adoro a gente de chupirintas ¡Tú, tú, tú! Cerecita, blanca, cervecita negra ¿Dónde está? Cerecita, blanca, cervecita negra A para, a para, macha, chua y chua A para, a para, macha, chua y chua ¡A para, a para, macha, chua y chua! A para, a para, macha, chua y chua ¡Ahora sí! Guay, 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 guay Baitan, trabajaran, cocinaran La vida este día No estarían solas, pues no estarían solas ¡Ja, ja! Es lo que tú dices ¡Gracias! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Eh! 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 ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! Para Freddy Chura y esposa Para la gente hermosa que está con nosotros Canciones con Maldi Anco Juliana Cruz ¡Vamos, Salomea, amante! ¡Es agüita, es agüita! ¡Salud, salud con agüita! La gente que está en su casita Disfrutando su maldecito Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue bailando Sigue gozando Sigue gozando Sigue bailando Tachiro Producciones El huicho que contó yucla ¡Vamos, San Carlitos, sobritas! ¡Salud, salud con esa agüita, pues papá! ¡Vamos, Carlitos, vamos, Carlitos! ¡Bien, chanfé! ¡Vamos, Marisita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Luis Arturo! ¡Salud, salud con esa agüita! ¡Vamos, colega, Cristian! ¡Saludos para la gente hermosa de Espinar! ¡Vamos, Marisita! ¡Vamos, Marisita! ¡A la gente de Los Coruros! ¡Vamos, Pichiba! ¡Coponaque! ¡Con cariño! ¡Qué bonito, Marisita! ¡Vamos, Bianco! ¡Voy en ese concierto virtual! ¡Presentando estas canaciones! ¡Sonido y luces! Turbo Caricia Solo para ti, señora Sí Gracias Ay, ay, ay Ahora sí Ya creo que estamos por ahí Queremos agradecer A toda la familia que está con nosotros Y sobre todo Puedes Indicarles que muy pronto Mal Bianco En los escenarios Ya, juntamente con todos ustedes Porque ahora estamos haciendo virtualmente